... Atención, por favor, atención, por favor. Aeroméxico anuncia la llegada de su vuelo humanitario directamente de México, Distrito Federal, directo alerta médica. Sírvase pasar el control sanitario para prevenir la enfermedad. Ya que gracias a la gripe por encima, los chanchos sí vuelan. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Apámonos! Nosotros, nosotras no somos las responsables del aeropuerto, tenemos una aerolínea y punto. ¡Claro! No tenemos la culpa que estén botados dos días en el aeropuerto, hombre. No tenemos la culpa que sean misios, ya, por misios, le pasa eso. ¡Con los pobres! ¡Ay, qué barbaridad, vecina! ¡Ay, Dios mío! Lávalo, pues, infeliz. ¡Vecina, mírenla! ¡Es cierto lo que ven mis ojos! ¡Ay, esa no es la tigresa del oriente! ¡Ay, vecina, mírenla! Hace rato está pasando como 20 veces. ¡Ay! ¡A mí que está buscando su... 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 su ómnibus, vecina. Hace poco tuvo un concierto. ¡Cien mil almas, vecina! ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, reventó! ¡Éxito, sí! ¡Billete de 100 dólares! ¡Oh, jo, jo, vecina! ¡Pobre Franklin, pobre Franklin! ¡Y Dios que me cambiaba mi toalla higiénica hecha de euros y rellena con libras de terlinas! ¡Ah, no hable de relleno que ahorita se le descuelga la bolsa de valores! ¡No, vecina, por favor! ¡Ah! ¡Vecina, por favor! Entonces, pues, entonces... Si apenas lo que tengo es una minúscula espinita. ¡Ah, espinita! ¡Ay, ay, ay! Pero debajo de la espinita está el tremendo San Pedro. ¡Ya, pues, vecina, suerte! ¡No me busques, pues, abajo, o sea que yo no digo las cosas como son! ¡Vecina! Bueno, digan lo que digan, soy una fina y delita... ¡Vecina, vecina! ¡Perdón, perdón, perdón, vecina! ¡Ay, ay, ay! ¡Me salió un gallo, vecina! Bueno, 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 gallo. ¡Ay, ay, ay! Ese más que gallo, parece un gallo, pero cruzado con león. ¿Sabes qué cosa, vecina? Mejor atendamos nuestro counter de la nueva línea aérea de moda, vecina. Por favor, acompáñenme. A ver, a ver. Al develamiento aerolíneas, la bolina, Airways. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Es por fin! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nada de bravo, bestia! Solamente para gente, VIP Platinum. Así es. No es para cholos. Y ya le digo, vecina, que a este avión no sube ningún pesuñento de ate, ¿eh? ¡Eso! Ya te advertía, ya. Ay, Fony, a hablar, vecina, estos chontreles. Si quieren viajar, que lo dan como sus ancestros, como chasquis. Muy bien dicho. Pate en el suelo, pata, calata. Muy bien dicho, vecina. ¿Qué tal? ¿Se imagina estos cholos poniendo sus potos verdes en nuestros asientos de cuero de antílope? ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! Solo imaginármelo, se me afloja el suspensor. ¿Suspensor? ¿Cómo que suspensor? No, no, no. No, no quise decir mi calzoncito mochito. ¿Mochito? ¿No será mochita? Ay, ¿en qué mocho estaría pensando? Lo que sí me preocupa, vecina, es esta densa neblina. ¡Mire, vecina! ¡Se está metiendo la neblina al aeropuerto! ¡Ay, sí está terrible esto, eh! Dos días cerrado el aeropuerto. ¿Cómo se le ha despesado la neblina, vecina? Ya. Que anoche un avión, en vez de aterrizar en el Jorge Chávez, aterrizó en renovación, imagínate. Y al final, el avión se estrelló, porque ahí la neblina es más espesa. No me importa el fumadero que hay ahí. ¡Claro! No se ve nada. Mire, vecina, yo en realidad no sé usted de qué se preocupa tanto si nuestros aviones son de última generación. ¿Ah, sí? Y en la punta. ¿Acá? Claro, ahí tienen una máquina chupaniebla. ¡Oh, qué bueno! O sea que no pasa nada. Pero es que eso es lo malo, pues, vecina. Como nuestros aviones son los únicos operativos en todo el aeropuerto, toda esta sarta de quesos, hombre, van a querer trepar a nuestras naves lujosas como si fueran dos camiones, por favor. Sobre mi cadáver, sobre mi cadáver. No suelo imaginarlo. Bueno. Vecina, mire, y hablando del rey de Roma, mire el burro que se asoma. Déjamela a mí. Déjamela, déjala. Ey, tía, tía, tranquila, estoy escuchando hace rato. Vengo acá a solucionar mi problema y viene con que el burro que se asoma. ¿Burro eres? Hasta que bien conchuga, para decir burro, ¿ah? Vecina. Ah, claro, pe, burro. Yo soy burro, ¿y tú qué cosa eres? Yo soy bambi. Yo soy bambi. Este transforme es bambi, bambi, tú serás bambi, bamba, serás. ¿Ah? Tú más pareces un dumbo, por mi madre. ¿Dumbo? Claro. Ah, seguro, porque soy orejón y tierna. Orejón y tierna, dumbo, porque tiene la trompa para adelante. Ey, por favor, ayúdeme. Ya, tranquila, ya acabó. Deja de molestar a mi vecina y ladra de una vez, ¿qué quieres? Ladra, ladra, habla bonito, pe. Mira, la verdad que yo vengo porque la verdad que he perdido mi vuelo por mal tiempo, pe, y yo quiero que me solucionen acá. Ah, ya. ¿Y tú dónde has visto aquí el cartel de salvataje de pasajeros varados? Claro. Ya, arranca, no más soy de tarado. Fuera. ¿Arranca cuál arranca? Fuera, 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 fuera. ¿Por qué arranca? ¿Por qué arranca? A mí me dijeron, bien claro, vienes acá y acá las tías te van a solucionar y yo tengo que canjear mi pasaje. Ah. Me tiene que dar la mano, tío. Ah, tienes que canjear mi pasaje. Mira qué casualidad que, según tú, el dumbo, la encargada de hacer los canjes de pasaje. Así es. Ahora, pues, ahora yo soy la encargada. Por payaso. Dumbo, ¿no? No, es una bromita que te digas. Dumbo, ¿no? No me toques. Tranquilo, caramba. No me toques. Es una bromita. Ay, pecita. Ay, pecita, tú también. Bueno. Mismo con. Y se puede saber, vecina, déjeme ver este lado. A ver, chequeo, te lo voy a traer. Sí, chequeo, sí. Se puede saber, este, ¿dónde vas a volar? ¿A Neva? Sí, claro, claro. ¿A Frankfurt? No, 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 no. ¿A Amsterdam? No, voy a. Eh, Copperhall. Espérate, guau, guau, guau. Ya que acá en la lengua lo tengo, guau. 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 Guau, ¿qué guau? No será guau. A Washington. A Washington. No, no, a guau. A Huancayo, 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 Huancayo. Qué asco, vecina. Ah, bueno, mire, ve. Ese trámite de canje no se puede hacer acá. Y se acabó. No se puede hacer. Punto. ¿Pero cómo que no se puede hacer acá? Si yo estoy hace horas esperando ahí para que estoy haciendo mi cola. A mí me dijeron, vienen acá y las tías te solucionan al toque. Yo quiero viajar en su avión. Así, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te hicieron que tenías que hacer? A ver, ¿cuál era el trámite? Tenía que canjear mi boleto nada más. ¿Cuál boleto? Mi boleto, ve. A ver, acá está mi boleto. Espérate, voy a sacar mi boleto. Ay, mira, mamá. Ay, vecina, ¿qué es eso? Ay, maletín. Eso está la moda. Ahí fue, vecina. No, 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 acá lo tengo, acá lo tengo. Ay, Dios, Dios. Ahí está, ahí está mi boleto, ahí está, ahí está. Acá se lo estoy toqueando, mi boleto. Bajado completito todavía en cocos. Tienes razón, pues, acá haces el canje de boleto. Pero lamentablemente tú no lo vas a poder hacer porque este boleto está roto. ¿Está roto? ¿Cómo que está roto? Míralo bien, está enterito. Estaba entero. Ya, por favor. ¡Juega, venida! No, no te pases, vieja. No, no, a mí me entregan mis boletos, compadre. Yo tengo que viajar como sea. Mira, mira, yo tengo que viajar sí o sí. ¿Sabes qué? Yo me voy a huancar. Yo tengo una yunza allá. ¿Una yunza? Con chicas maioneras, claro. Ay, Dios mío, qué vulgar, Dios mío. Y me estoy esperando todas mis manchas con la yunza. Una chica la mañanera. Tengo que bailar. Estoy llevando todas mis vainas acá. No, no, yo tengo que viajar como sea, compadre. Mira, además, si bonita te ibas a viajar porque tiene que pasar un control sanitario, rayo seca, rayo infrarrojo, rayo ultravioleta. Y no creo que pase ninguna de las pruebas porque nuestras máquinas se activan, no, vecina. Así es. Solamente con piel blanca y pelo rubio ensortijado. Así es, efectivamente. Y por eso dice que no puedo viajar. Así es. ¿No puedo pasar la prueba? No. No vas a pasar la máquina porque la máquina pasa rubios ensortijados y tú eres marrón y trinchudo. Ahí está, después pasa. Es tu realidad, Peñito. Eres cholo. Mira, ¿sabes qué? Por último, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar pasando sus pruebas ni estarle rogando para viajar. Y si no te rompe mi boleto todavía, ¿ya? Para que sepan ustedes, yo tengo influenza. ¡Vecina! 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 ¡Vecina, vecina! ¡No! ¡Auxilia, por favor! ¡Vecina! 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 Sabía que se iban a chupar, ¿sí o no? Sabía que se iban a chupar con la influenza que tengo con mi primo. ¿Mi primo trabaja aquí en el aeropuerto? ¿Qué es la influenza que tengo? ¿Ah? ¡Influencia! Y es una buena influenza. Influencia se dice animal. ¿Cómo que influenza? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso cuando tienen poder? Cuando no estos ignorantes, estos burros. ¡Ay, Dios, qué barbaridad! Bueno, ya pues, ¿voy a viajar, sí o no? Ya, está bien, vas a viajar, ya, se acabó. Tengo que viajar, Pe. ¿Cómo que va a viajar, vecina? ¡Va a llenar el avión de lentes y garrapatas! Espera, aguante, aguante un poco, que usted va a ver cuál va a ser el final de esta vaina. Confíe en usted, vecina. Ya, bueno. Voy a viajar entonces, no hay problema. Sí, van a viajar. Ya, listo. A ver tu equipaje. Voy metiendo tus datos acá. ¡Ay, qué asco! Ya. Y agarra bonito, agarra bonito. Voy a apoto de chola. Este, bueno, y dime en qué voy a viajar. Me voy a viajar en ventana, me toca pasillo, me toca centro. ¿Qué cosa es lo que me toca? Al toque nomás. Te toca caja y cinta. ¿Caja? ¿Caja y cinta? Sí. ¿Y cómo es eso? Te embalas, bestia. Viajas en bodega. ¡En bodega! Mira, ¿sabe qué cosa? Yo no voy a estar aguantando que me estén humillando acá. ¿Sabe qué? Yo ya me estoy cansando, pues, madre, voy a viajar. ¿Qué pasa? Mira, a ver, si usted, si usted no me soluciona mi problema, pues, madre, yo me voy y me quejo a la indecopia. ¿Ah, sí? Yo me quejo. Yo estoy recontra apurado. Yo estoy con la hora ya. ¿Estás apurado? Claro. Entonces te vas en tren. Ahí está. Solucionado. ¿Por qué me voy en tren? Yo no tengo que ir en tren. Oye, mutante, escúchame, ve. Yo no voy a ir en tren, compadre. Yo tengo mi boleto que hice para viajar en avión. Pero igual va a ser en avión, pero en tren. Claro. Entonces, ¿por qué me dices en tren, eh? En tren de aterrizaje, imbécil. Claro. Ah, sinfrazada, calado. Vamos, mula. Ah, sinfrazada, calado. Ya, pues ya. Ya está bien, digan lo que quieran, pero ya sea, viaje o no viaje, pero igualito. Yo ahorita mismo me voy y me voy a quejar a la sociedad. Este, la sociedad, ¿cómo se llama esta sociedad? ¿Y esta sociedad, cómo se llama esta? ¿Esta sociedad que nos protege? Bueno, si te protege a ti, a la sociedad productora de animales. ¡Fuera, vecina! Ah, ya, o sea que estás alucinando que yo soy un animal. Soy animal. No solamente eres un animal, eres también un cholo, la me piedras. ¡Eso, mi mujer, ya, o sea que me humillan, rompen mi boleto y ahí encima soy cholo. Así es. Mírame, ahora sí, ya me recontra, llego, pues madre, porque yo lo que más odio es que me digan cholo. ¿Ah, así no? Muchacho, venga, muchacho. No, 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 no. Venga. ¿Muchachos? Chapa para el raro, venga, muchacho. ¡Ahora, ahora, ahora! Aguanta, 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 aguanta. Estoy tratando de sacar, de sacar mi pasaje y el mutante me insultó a un niño cholo, papá. ¡No, cholo, cholo! Y si te ha dicho cholo, te lo está diciendo cholo a todo. Así que chapa para el raro. No, 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 chapa no. A ti, chapa. Estamos en un aeropuerto, gente decente, por favor, no. No hagas caso, vecino, usted nos pisa el palito. Igual te va a poner tu chapo, oye, Conan, ¿sabes cómo le dice? Le dicen caldo de gallina. Caldo de gallina, seguro porque doy buen caldo y soy una buena presa. Claro, preso. Seguro porque doy buen caldo, viste. Te dicen caldo de gallina porque cualquier chulo te come por tres soles con huevo en todo. Cualquier chulo se lo come con huevo adentro todavía. Y cancha incluida. No te gusta y te buena. Le dicen león de circo. ¿Por qué? León de circo, seguro por mi hermosa y frondosa melena. Ah, por eso león. Por melena. Oye, te dicen león de circo porque te muere por tu trozo de carne. Sina, tranquila, no pisa el palito. Ya no, ya para, para, ya no. Este es buenísima, la última. Ya, pues ya, hombre, ya suelta, vecino, hombre. Le dicen gripe porcina. ¿Por qué? ¿Gripe porcina? Ah, seguro porque soy muy temida. Claro, por eso. No, te dicen gripe porcina porque el que se come tu chancho manca en una nama. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo te estengo a pie, no, 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 no. Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué es esto que es canto? ¡Qué vergüenza, vecino! Vecino, acuérdese que estamos en el aeropuerto, no en la reja. Ay, tiene razón. Ay, como no hay un hombre que lo defienda, vecino. Eso digo yo, como no hay un hombre que no... ¡Ay, un momentito! ¿Cómo mi marido? ¿Marido Lelo? ¿Cómo? ¿Vecino lo dijo que su marido estaba más cerca al cielo? Claro, pues. Le dije que estaba más cerca al cielo porque ahora este es piloto. ¿Piloto? ¡Mario Lelo! Ay, vecino Sí, palomita cupudí Vecina, ¿y desde cuándo su marido es piloto? ¿Cómo? ¿Usted no sabía que él fue el que le enseñó a volar a Jorge Chávez? Ay, Dios mío, qué viejo Oye, viejo, sí, sí, ¿qué pasa? Este Chontril, con el cuento de la enfuenza ¿Sí? Me ha pasado toda su jeringa por mi porcino ¿Ya? Así que, ¿y una vez? Reguétalo Está viejito, pero no hay Yo me desconozco, no sé con quién se ha metido Sí, sí, sí Oye, ¿usted se puede saber por qué usted ha usado con esa jeringa Rosal de todo su hermoso berriere a mi querida esposa? Oye, ¿qué te habla? Oye, ¿qué habla? Soy el viejo maricón bollo ¿Maricón? Maricón, yo te he visto en la avenida Tana El campeonato con tu panties y tu taco agujas Rosal, ¿tú qué estás hablando? ¿Por qué te desaparezco de un patadón? ¿Un patadón? Y mira Aguanta un ratito Calzo 43 Cuidado, mamá Ahora sí saca Ahora pesufle Claro que caza 43, pues ¿Cómo no vas a cazar 43 y de tanto mear los zapatos? ¿Ha sanchado el cuero de 37 a 43? ¿Eh? Así lo ha sanchado el cuero, tanto mearte, pues Mi amor, mira de qué estás hablando Ya, sal de acá, sal de acá que me da vergüenza Ya, 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 ya De vergüenza, mi amigo, si no me da vergüenza Vierta maricón que te ponga pañal Bueno, la verdad, hoy es cholo No vas a viajar porque el vuelo está re pleto Así es No hay asiento O sea que no hay pasaje para mí No hay asiento Ya, ya, ya Yo me voy a quedar con mi mancha acá, te vas a ver Vente, por favor Está full el avión Si lo que quieras, pues Vete, por favor, lárguense Por favor, lo quiero, lo quiero, lo quiero ¡Lárguense, lárguense, lárguense, lárguense Vecina, vecina Lárgate Vecina Sí Mire, mire vecina, ay Dios mío, qué emoción Mire, un gringo es de los nuestros Ya lo vi, vecina, ya lo tazé también Hello, hello Hello, hello Vengo a canjear mi pasaje, por favor Ah, usted acaba de venir al lugar presito Ese es el lugar que usted buscaba, mi querido ¿Puedo saber por qué no salió mi, mi, mi huelago? Oh, bueno, lamentablemente había algunos problemas Pero nosotros estamos para ayudarlo a usted No se preocupe No se preocupe, por mal tiempo, ¿no? En eso estamos Sí, mal tiempo Además, el avión de nosotros está vacío Estamos nosotros y usted O sea que hay espacio para todo el mundo Bueno, para gente como usted, por su cuenta O sea, que haya asientos Hay asientos Sobran asientos Sobran Muy bien Dime, ¿y cuánto, cuánto le debo? Este... Mire, ve En realidad No nos debe nada Eso Porque usted por ser blanco y rubio No paga ni un centavo Es más Le vamos a dar 500 dólares Para que se vea el dutifrío Comprese lo que le dé la gana Compre lo que quieras, muñeco ¡Bombo yash! Ah, o sea que... Ah, o sea que parece hay vuelo Parece hay pasaje Ah, es como decían que para mí no había nada Ay, qué vergüenza Lárgate, cholo Lárgate de acá No, es una injusticia Pero yo no me voy a dejar Para el señor, sí Claro, listo Porque es rubio y blanco Listo El señor parece ser humano Así es Vete Sí, Leila Sí, Leila Gracias Ok, ok Hasta luego Es una injusticia, vieja No me hagas esto, yo tengo que viajar Dame una manito Mira, si quieren me arrodillo Les imploro, por favor No sean así conmigo Yo tengo una ayunza Me están esperando allá mis primos Ay, Dios mío Hemos preparado un mollón de mote Con bastante chichejura No me van a hacer eso Pero no se puede, pues hijo Caramba Pero dame una manito No seas mala, viejita Te estoy hablando bonito, fe Ay, vecino, ¿qué hacemos? Dios mío Oye, barón, barón Barón, barón Ay, 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 respeta ¿Cuál barón? Dame la mano, pe, barronto Mira, eso Cállate Téname, sacale quicio Bueno, hay una posibilidad de que viajes Ya, lo que sea, yo viajo Es posible parar, viajo Ah, sí, vecino, ya lo entiendo Este, hay una posibilidad Una posibilidad de que viajes con nosotras Así es A ver, escucha Tendría que ser trabajando para nosotras en el avión Como trabajador, ahí sí subes Como trabajador Sí, pero y justo tenemos una vacante No, 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 no Acá está la vacante Acá, acá Acá está Seguro, este, para trabajar como piloto No Ah, no ¿Como copiloto? Tampoco ¿Como ayudante pasajero? Menos ¿Entonces como qué? Como water Eso Como water, como... ¿Y cómo trabaja water? Walter, no, sin él, animal water Así es Ah, no, no, no A mí no me van a humillar Pero no me van a humillar ¿Sabes qué cosa? Yo no voy a trabajar Y ni uno de ATE va a trabajar en este cochino aeropuerto Trabajando para usted, para sus líneas aéreas Yo no voy a trabajar ¿Ya? Y no me llamen nunca más por mi madre ¿Ah? Ah, sí, nadie de ATE va a trabajar para nosotros Nadie va a trabajar Qué raro Qué raro Qué raro Así es Porque ya uno de ATE está trabajando para nuestra aerolínea Exacto Así que llámalo una vez para que se enmascare Ay, ese es mentira Que uno de ATE está trabajando para usted Nosotros estamos completos Nadie se va a humillar Lo llaman en este momento Llámalo Adelante Pollo Parser De las líneas aéreas Airways ¿Pollo? Ahí está mi Pollo Mira, bravo Ahí está mi Pollo El Pollo ¿Cómo está Pollo? Bienvenido Con teléfono y todo Así está Pollo ¿Puedes humillar con esas viejas atorrantes, Pollo? Nosotros somos manchas de ATE Somos unidos Acuérdate, Pollo Que yo siempre sigo tu chochera Tu causa Acuérdate cuando lavabas carros en ATE A invitarte Acuérdate cuando tenías este Y te tomabas el agua del balde Todos ellos Pero te lo tomabas, Pollo ¡Pollo! ¡Pollo! Ven acá, Pollo Te estoy amando, Pollo Pollo, ¿qué pasa, Pollo? Vecina Creo que lo estamos perdiendo Hay que aplicar el plan B Urgente Sí, sí Pollo, Pollo Segués Pollo ¿No te gustaría pilotear el avión presidencial? De Brago, vamos ¡El Air Force One! ¡Ahí está eso! ¡Pollito! 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 ¡Pucha, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! Por mi madre, ¿saben qué cosa? Estas viejas como se han comprado su aerolínea ¿No? Su aeroperfume, no sé qué cosa ¿Sabes qué cosa? Lo han convencido al Pollo que va a ser su piloto Y por mi madre, yo creo que el Pollo ya fue Lo estamos perdiendo, ¿ah? Pero yo tengo una gran idea Como el Pollo se alucina piloto Y todos los pilotos saben primeros auxilios Entonces hay que dar de cuenta que nos ha dado la gripe e influencia ¿Está bien o no? Tenemos dolor de cabeza ¿Está bien? ¿Te duele la cabeza? ¿A ti te duele bastante la cabeza? ¿A todos nos duele la cabeza? ¿Ah? Nos duele la barriga Tenemos vómito Tenemos gripe ¿A ti te duele el cuerpo? ¿Está bien gordo? ¿Ah? ¿No? Me duele la cabeza ¿Auxilio? Te duele la cabeza no 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 Pollo ayúdame pollo me ha caído mal los bocaditos del gordo Cazareto pollo ¡esto es mi pollo! pollo mi cochera yo te dije pollo te dije que ibas a estar acá con nuestra mancha mira la mancha pollo era yanga nada más te queríamos tener acá pollo somos tus amigos Señor, Pollo, no me bote, Pollo, te estoy hablando. Pollo, ¿qué pasa, Pollo? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? Quiere que le pague lo que le debe por haber asistido su enfermedad supuesta que tenía. ¿Qué le pague? Claro, que nuestro Pollo cobre, estúpido. Él también es médico, cree que es Bamparén, como lo declara de uno. Son mil dólares por el chequeo. Paguen, cholos, cabeceros. ¿Mil dólares por el chequeo? Sí, cobra, Pollo, cobra. O sea que nos estás cobrando, Pollo. Nos estás cobrando, pero nosotros ahora te vamos a quebrar primero. ¡Cháquelo, cháquelo! ¡Cháquelo, cháquelo! ¡Ay, no, vecina! ¡Se estaba ganando, vecina! ¡Ay, cháquelo, cháquelo! ¡Vecina! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo! ¡Cháquelo, dale mucho! ¡Que viene el chancho! ¡Chancho, chancho! ¡Que viene el chancho! ¡Sentalo, el chancho! ¡Chancho, chancho! ¡Ahí está, chancho! ¡Chancho, córranme! ¡Córranme, chancho! ¡Chancho! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está, mío! ¡Vecina, qué bueno! ¡Tapé la nariz, tapé la nariz! ¡Gracias, chancho, por venir! ¡Gracias, chanchito! ¡Eso es lo bueno de tener un chancho infectado, es! ¡No! ¡Con esto! ¡Listo, listo! ¡Más de la chancho! ¡Ah! 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 ¡Ah!